Auspicia este segmento, Damian Iglesias Propiedades. Alquiler uso comercial, chalet de estilo ubicado en Barrio Chauvin, sobre calle Córdoba, entre Alberti y Gascón, con excelente frente de 12 metros, con un total de 394 metros cuadrados de terreno. Allí se encuentra este pintoresco chalet de estilo, con 220 metros cuadrados cubiertos, con reja en todo el frente y amplio retiro parquizado, una galería en esquina con amplio ventanal. Al ingresar cuenta con amplio y luminoso estar comedor, cocina, escritorio, quincho y patio al fondo, mientras que en la planta alta posee cuatro cómodos dormitorios con pisos de madera. La calefacción es por radiadores, ideal para uso profesional comercial. La propiedad se retira del frente generando acceso vehicular y peatonal, generando un límite físico y aprovechando ese parquizado, donde se destaca su piedra en la fachada y su galería en esquina. Contrato de alquiler, 36 meses. Condiciones según nueva ley. Aficio este segmento, Damián Iglesias Propiedades, Estudio Inmobiliario. Comuníquese al 223-579-2783. ¿Qué te Hello, children? Adiós.